La búsqueda obviamente es desesperada teniendo en cuenta que cada minuto que se acumula es un minuto de angustia y porque básicamente no hay hasta el momento indicios o señales que puedan llevar a los investigadores a encontrar a Abril Estanera de 10 años que el miércoles pasado desapareció de aquí de Punta Indio. Yo estoy con Victoria, Victoria vos la conoces muy bien a Abril, me decías fuera de cámara llegaste a pedir incluso la guarda provisoria de ella. Yo la pedí de la criatura, sí, a mí me la negaron y dijeron que los abuelos estaban vivos, los abuelos maternos y la criatura iba a ir con ellos, vinieron a casa todas las chicas de Enapi, chequearon que mi testimonio mi testimonio había sido real, que constataba todo con lo mismo que afirmaba la criatura, así que no, no, y a mí me dijeron que no. Esto que vos me estás contando, digo, es evidente que vos tenías una relación de mucha cercanía. ¿Cómo estaba Abril acá? ¿Quería estar acá? ¿Cómo era su relación con su mamá? La relación con la madre era imposible, era una relación de maltrato, violencia y eso puertas para adentro y a veces puertas para afuera. La propia madre decía que era una victimaria, que no era víctima sino victimaria, que era una manipuladora, que cuando le viniera la menarca, que es la primera menstruación, iba a tener un poder sexual sobre los hombres, por eso siempre le hacía vestirse como un varoncito, la ropa suelta, la ropa holgadita, el pelo siempre atado. La madre, la vez que la echó a Abril de la casa, que fue los dos días que Abril después estuvo en casa y antes de que yo erradicara la denuncia el 18 de julio, la criatura llegó llorando a mi casa, diciéndome que la madre la había echado, que la había tratado mal, y la criatura llegó llorando mal. Yo me apersoné acá en la casa de la madre, que ella misma me dijera que había pasado todo. Tengo testigos de ese momento, de cuando la madre me dijo literalmente que la criatura se iba a arrojar sexualmente a los brazos del primer tipo que se le cruce. Y estamos hablando de una nena de 10 años. Entonces, ¿qué tipo de mentalidad tenés que tener para hablar así de tu propia hija? Después me dijo... Ahora teniendo en cuenta esto que vos contás, ¿pensás que la posibilidad de que ella se haya fugado es concreta? A la propia María había admitido que la criatura tenía los medios como para irse. Y yo ayer, cuando estoy hablando con unas amigas, que son más que amigas, son familiares de acá, que la criatura estuvo vendiendo pulseritas y tobilleras durante el verano. Más allá de como para poder comer, está ahorrando. Entonces, ahora entiendo por qué la madre decía que la criatura tenía recursos. Yo esto no lo sabía sino hasta ayer. Ahora, con esos recursos, ¿ella puede haber tratado de salir de acá y tal vez puede haber caído en manos de alguien que la pueda retener? Digo, porque era una posición muy vulnerable. Lo que yo siempre digo es que la criatura tenía 10 años, pero tenía la mentalidad de una preadolescente. La criatura no quería estar ya más acá, no soportaba más. Vos ponete a pensar que es una criatura de 10 años, viniendo de una familia súper inestable, en el sentido de que más allá de eso, todo el abuso que venía recibiendo, todos los maltratos, todo lo que vino aguantando, me parece que la criatura en un momento ya no aguantaba más. Yo imagino, sos una de las personas de extremo contacto, teniendo en cuenta esto que vos decís, que habías pedido incluso a la guardia. ¿Pensás que si ella se hubiera fugado y pudiera comunicarse, se comunicaría con vos? Yo ahora no tengo mi teléfono porque yo misma lo brindé de manera voluntaria para la causa. Pero, es más, yo le había dado mi teléfono, mi número de teléfono, ella tenía un celular, Abril. El mismo miércoles ella pensó que unos días antes lo había perdido, pero yo me enteré en la playa por la gente de la DDI que la madre le había sacado el celular. Parece que había descubierto mi número atrás de la tapita. Yo le dije a la criatura que cualquier emergencia, cualquier cosa que se comunicara conmigo, le dejamos el teléfono y se lo puso atrás de la tapita del teléfono. Y la madre después se lo sacó. Yo me enteré esto en estos días ahora en la playa, con la gente de la DDI. Yo me hago una pregunta que tal vez vos te hiciste. Digo, es una nena que estaba con sus abuelos en Citibel y a la que la justicia la vuelve a entregar a custodia de la mamá. ¿La justicia sabía cómo era Abril? ¿Sabía la vida que tenía? Las chicas de DENAPI cuando vinieron acá, para mí hicieron un buen trabajo. O sea, hicieron todos los pasos legales, ¿sí? Pero la misma criatura sabía que la madre iba. Yo misma se los dije. Pero esta madre, la madre ahora encima en estos meses había reforzado porque la mandaron del psicólogo a la psiquiatra. La madre estaba medicada. Entonces, eso es lo que yo digo. ¿Y dónde está la madre, Martín? ¿Por qué se la reintegraron a la madre estando en esta situación? No, eso es a lo que voy. ¿La familia dónde está en este momento? ¿La mamá está acá? ¿Está siguiendo la búsqueda? No, según me acaban de decir, la madre no está acá desde el viernes sábado. Viernes sábado y estamos a lunes. Yo recién me acabo de enterar que la madre no está acá. Preguntar cortito, en tu fuero íntimo, ¿qué sentís que pasó? La criatura estaba cansada de estar acá. La criatura ya no aguantaba más. Estaba aterrorizada la madre. Propias palabras textuales que estaba aterrorizada la madre. Que ya no aguantaba más todo esto, todo lo que venía pasando. Yo lo único que siempre digo, que siempre lo vuelvo a repetir, es que si la criatura lo está viendo, Abril, por favor, comunicate conmigo, comunicate con alguien de acá, por favor. Están todos buscándote. Nosotros te estamos buscando, yo te estoy buscando, yo voy, vengo. Emanuel está todo el tiempo conmigo, estamos yendo y viniendo a los dos. Si me estás viendo, por favor, tratá de acercarte. Donde quiera que estés, volvé, volvé, por favor. Estamos acá, no tengas miedo, tu mamá no te va a volver a hacer nada. Quedate tranquila. Gracias, Victoria. Está bien. Bueno, es una situación dramática, muy difícil. Sí. Están todos buscándola, menos la madre, menos la familia. La última vez que la buscó, que se acercó ahí, es el viernes. Sí, la información que yo tengo del app es que está en Verónica la mamá. Nosotros estamos en Punta de Indio y que la mamá está en Verónica, no está aquí en su casa. De todos modos, hay un pedido expreso. Esto que ustedes están viendo, este operativo que está detrás y que nos mantiene alejados a unos 100 metros. Claro, esta es la calle que a 150 metros termina chocando con el río. Y aquí también está la casa donde vivía la mamá. Y era un pedido expreso que los medios no pudieran acercarse. Vos sabés que... No. Hay un protocolo de búsqueda activado muy importante, pero todo lo que estaba contando Victoria recién es una de las hipótesis fuertes, ¿no? Que la nena no quería estar acá, que Abril no quería estar acá y que por eso creen que tal vez se fue por sus propios medios. Que usó esa excusa, la de que tenía que ir a buscar un juguete que había dejado en la playa para encontrar el momento para irse. Y desde ese momento ha evitado comunicarse. Es una hipótesis. Es una línea que tiene que ver con esto, con la dificultad familiar que tenía. Una nena que había sido víctima de abuso por parte de su padrastro. Un hombre que está detenido en un penal en Córdoba. Una nena que vivía con sus abuelos en Citibel, pero a la que la justicia había entregado nuevamente a la mamá. Y ustedes lo escuchaban, no quería estar con la mamá. Una nena que durante el verano había tratado de conseguir los medios económicos para sostenerse, para comer, ¿eh? ¿Qué? ¿10 años? Y creen que tal vez esos medios son los que... Sí, 10 años. Es una situación muy, muy, muy... De mucha vulnerabilidad para esta nena. De una vulnerabilidad extrema. Por eso aquí lo que creen es que en todo esto puede haber una posibilidad de escape. Lo que ocurre es que van pasando los días lápiz y no se ha comunicado con nadie. Entonces esto es lo que hace crecer la angustia.